Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 4275 Super Astro Sol para este sábado 18 de junio. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Y ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado, si acierta las dos últimas y el signo. Ganadores atentos, su número es 7820, el signo es Capricornio. Verifiquemos ganadores de Super Astro Sol, 7820 Capricornio, 7820, signo Capricornio.